Don Oscar, me acuerdo yo de hace algunos años, una noche mágica en la peña de Porfirio Vázquez. Ah, Porfirio Vázquez. Abelardo. Ah, con Abelardo Vázquez, claro. Entraba usted y nosotros con Abelardo, estábamos en una tertulia tremenda cantando ese valse, Lamentos o perdí mi compañera idolatrada. Y justo en este preciso momento, usted entra como mágico, como esa figura maravillosa, inmensa, con guitarra en mano y dice La noche que se tiende tenebrosa, pesa como un sudario para mí, canción que eleva al cielo fervorosa, que solo puede resonar ahí, fue su hermosura. Mi ardoroso encanto, la adoré con dulcísimo fervor. A ninguna mujer que reyó tanto, o cruel destino, tan malo y traidor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No, Dios mío! Este gusto no me lo quita nadie, por Dios, cantar con usted como en esa noche. Cinco minutos parada ahí, Cecilia Barraza, Cecilia Bracamonte, Juli Freon, Jean Paul Strauss, nadie se sentaba a peña llena. Como no lo recuerdo, esa noche fue, bueno, tú, tuve efecto, y me hiciste cantar y te hice segunda, pues, pues, ya no me, no, no, soporté más la atención y te hago segunda. Sí, 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 y Abelardo haciendo primero, que yo le decía, te van a salir los ojos, mi cielo, le decía. ¡Qué noche tan mágica! Don Oscar, yo quería hacer una pregunta, ¿quién ha sido la persona más importante en su vida? A mí, muchos me dicen que es su mamá, que ha sido su musa de inspiración, inclusive. Indudablemente, no hay duda, la mujer más importante en mi vida ha sido mi madre, y mi madre, Angelina Arcos de Avilés. Imagínate, Martola, que teniendo 15 años de edad, siguió a mi papá del Chile, que ella vivía allá, hasta Lima, y crió acá seis hijos, seis hijos que les dio cariño, amor, decencia y musicalidad. Sí, porque dice que ella también tocaba... Claro, ella tocaba piano, guitarra, y cantaba de segunda voz, muy bien. Ah, no te creo, o sea, no solamente ese era el piano del que yo tenía conocimiento, guitarra y cantaba. Además, claro. O sea que toda esa estirpe maravillosa de los Avilés, ya le vienen de tiempos de muy atrás con los padres, los abuelos, de repente, porque Luisita, Osquita, Ramón, y todos sus hijos tienen también una musicalidad impresionante. A mí, Luisita, me parece la mejor voz femenina del criollismo. Muchas gracias por ella, y en efecto, dentro del repertorio que tiene ella, hay cosas que son muy importantes, y lo demostrará en cualquier momento oportuno. Sí, porque ella ha aprendido mucho de usted y yo, hasta el acento para cantar, hasta esa injundia tan criolla que tiene Luisita para decir las cosas, Osquita, Ramón. Es verdad, es verdad. Yo realmente estoy muy orgulloso de esta familia, Avilés Arcos, y, consecuentemente también con Guillón, esto, mi hermana Olga, cantaba con mi hermana Irma. Dios santo. Y era, por Dios, realmente era un regalo de Dios para oírlas cantar. Es la mejor época de Graciela y Noemí, que en paz descalcen, pero cantaban a veces las cuatro voces. Era increíble. Qué maravilla. Pero todo eso... Muchas gracias, Dios. Ay, Dios santo. Todo eso por papá y mamá, ¿cierto? Así es. Ay, don Osquita, quien quiere a su madre tanto como usted y admira tanto a su madre, ya tiene ganado el cielo. Y con estos hijos maravillosos, pues ya, que uno le puede pedir a la vida, don Oscar. Perfecto. Solamente muchos años para que usted esté con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a presentar este video donde ella canta un poquito y lo tenemos gracias al programa Cántame Tu Vida. Así que vamos a ver el video. Muchas gracias, Artola. Mi corazón, para mí. Gracias, amor. ¡Claro! La noche se está tranquila y disfruta la alegría, viene anunciando el día, que te he venido a saludar. Por eso, hijo, yo, por serías de tu santo. Y oye, mi triste, te canto, que te he venido a entonar. La vida te deseo y también felicidad. Y tu mamí te saluda. La noche se está tranquila y disfruta la alegría, viene anunciando el día, que te he venido a entrar. ¡Claro! 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 y estaba toda la familia Avilés Arcos. Así es, así es. Hay una fotografía en la que está, digamos, a las bases de este hermoso matrimonio, Arcos, Avilés Arcos. Arcos, Avilés, lo llevamos todos y Arcos está José Luis representando a la familia Avilés y John. Gracias. Muchísimas gracias. A mí me causó una emoción cuando usted veía el video y se persignaba y le llevaba una oración para su mamá. También para la mía una oración para ella que esté en el cielo. Seguro jalañando con su mamá. Ah, bueno, eso es. Quiero presentar con mucho cariño y que sigan por muchos años a la nueva agrupación Fiesta Criolla aquí con Luis Guillón Avilés, el señor Víctor Reyes, Osquítara Avilés Valverde y Carlos Ayala. Y están todos, 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 todos van a tocar. Por favor, vamos a tocar, vamos Ramón, vamos todos ahí. Sátira de Negra Loca Morir ansiara, si me ofrecieras como sepulcro tu corazón, sería esa muerte mi único anhelo, porque es muy dulce morir de amor. Morir ansiara, si me ofrecieras como sepulcro tu corazón, sería esa muerte mi único anhelo, porque es muy dulce morir de amor. Pero mi bien, con tus destenes, presto muy presto, me matarás como las niñas, cogen las uvas, de los racimos, de los racimos, bajo el parral. Pero mi bien, con tus destenes, presto muy presto, me matarás como las niñas, cogen las uvas, de los racimos, de los racimos, bajo el parral. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Entra! Ahora que me quieres creo yo más en Dios, ahora que me quiero crees tú más en mí, dame sin desconfianza tu boca de rubí, y el chasquido de un beso será un himno a los dos. No tengas miedo linda de mi reputación, que si me das el beso que hay en tus labios rojos, aunque cien mil botellas se me pongan de hinojos, no beberé una gota, lo juro corazón. Y si aceptas ser mía, no volveré a mirar más falda que la tuya, y no jarañaré, piénsalo bien vidita, y si aceptas pondré, mi bohemia amarrada encima de un altar. Gracias señor Víctor Reyes, gracias Osquitar, gracias a todos Carlos Ayala. Yo quisiera darle las gracias a todo el grupo, por cuanto me hace recordar la formación de este grupo Fiesta Criolla. Es el año 57, entonces se forma Fiesta Criolla con Humberto Cervantes, Pancho Jiménez, Pedrito Torres en las Casañuelas, Aristides Ramírez en el cajón, y la guitarra de un servidor. Bravo, 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 que viva Fiesta Criolla por siempre, regresamos, regresamos aquí en Unimilbosia, porque hay mucho, mucho más en este homenaje, me siento feliz.